La Asociación Tereré Paraguay Mbae, organizadora de la ronda del Tereré más grande del mundo, buscará batir el récord con 1.200 personas. No obstante, y por razones de seguridad, espacio físico y sistema de control se permitirá la habilitación de hasta 2.000 participantes. El evento tendrá lugar en la Plaza Bicentenario de la Costanera, en la ciudad de Asunción del Paraguay, el sábado 14 de octubre a partir de las 8 horas e irá hasta las 16 horas. Solo la ronda del récord tiene cupos limitados y edad mínima de participación. 14 años previo permiso de los padres para inscribirse deberán acercarse a centros de pagos de red UTS para obtener un vale personal para participar de la gran ronda.